MIGUEL LICHI Estamos aquí haciendo un homenaje muy sentido, la verdad muy dolido a Miguel Lichis, que es un querido compañero y un hijo de esta casa de estudios. Él ha transitado desde muy joven estos edificios como alumno del Politécnico primero y luego de la Facultad. Y también hizo aquí sus primeras armas como militante en la etapa de surgimiento de la democracia y llegó a ser secretario académico de la Facultad. Así que él se forjó en este lugar y desde aquí se ha transformado en un gobernante espectacular, pero una persona de bien y ha sido, yo diría, un representante de lo que es la educación pública. Una educación pública que él siempre no solo ostentó con su personalidad, con su bonomía de bien, sino que también siempre defendió. Hasta el punto que aún siendo intendente, aún siendo gobernante, él siempre recordó a esta casa y siempre estuvo presente cuando lo convocamos. En todo momento pensando cómo ayudar, cómo pensar proyectos donde la universidad realmente pudiera continuar poniéndose al servicio de la sociedad. Esa era su misión, su idea y eso es lo que nosotros mismos pensamos que debe continuar. Gracias. 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 Gracias.